¡Hola! ¡Muy buenas noches! Soy Ramón, el Trotamundo, y tengo una gran afición. Viajo por todo el mundo y colecciono muñecas con gran ilusión. Dicen que cuando suena la música se mueven con su son y con alegría, fantasía y mucho color cobran vida y late hasta su corazón. Corre mi paso la ciudad, corre mi paso la ciudad. Corre mi paso la ciudad, corre mi paso la ciudad, corre mi paso la ciudad. Que hace palpitar a mi corazón. ¡Qué cifra! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión para volver! Otro año me vuelvo a cantar. La fusión que ya va a comenzar. Por ti, la magia se convierte en ilusiones, la máscara se viste de colores. Por ti, no creas que mi vida buscó, que depende de ti. No somos la muñeca que se mueve con tu hilo. No somos la muñeca que se mueve con tu hilo. No somos la muñeca que se mueve con tu hilo. No somos la muñeca que se mueve con tu hilo. Así, sin mal ni más. No somos la muñeca. Si, sin mal ni más. Corre mi paso la ciudad. Si, por ti. ¡Me! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Enseñate, traje el chulito, lo que quieras, pero no enseñe jamás. Esa cara de caballo y esos dientes, 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 que es lo que le jode. Y la pantonja que está, hasta allá, a los niños con sus manos, dice que lo va a jorgar. Por lo que alucinan por ellos, pero por más que los mira, los remira y los remira. No le encuentras nunca el cuello, yo no tengo corazón pa' decirte que te quiero. Pero sabes que por ti, que por ti yo es que me muero. Pero cógeme en tus brazos, corazón, y acuérdate de los ratos que pasamos. Acurrucados cuando tú solías soñar, en las noches que dormías. A mi amor. Con tantas son ahora, yo creo que se han pasado, y yo me voy a cagar, venda le llegué a mamar. No puedo coger coche que me quedo en la ruina, venga a pagar, a pagar, venda a pagar. No puedo ir ni siquiera a dar una vuelta, que en todas las calles es que tengo que pagar. Son las naranjas, son las verdes, son las cosas y en la ropa que no se puede aguantar. ¿Qué coño quiere que te pinte un cuadro? Y fíjate en la obsesión que tiene el guapo de mi marido con la zona de verdad. Casi le parto la boca, porque me bajo la regla y me echó a mil o dos euros. Por esta es la zona roja, yo no tengo corazón pa' decirte que te quiero. Pero sabes que por ti, que por ti yo es que me muero. Pero cógeme en tus brazos, corazón, y acuérdate de los ratos que he pasado. Acurrucados cuando tú solías soñar en las noches que dormías. Mami la do... ¡Gracias! 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 No me haya costado más de lo normal, gente hasta de otro país tuve que buscarme. Cada vez nos cuesta más juntar a una foca y venir a cantar, y es que nadie sabe el esfuerzo que aquí hacemos en realidad. Y es que en marzo mi camino era andando de nuevo a ensayar, y un verano acompañada de tátara sin tata ya, y es que nadie se hace una idea de lo que me cuesta a mí. Vení a cantarte con mi escuela, yo siempre camino derecho, intento no mirar atrás, y vivo la vida más bella, siguiendo la luz y las estrellas, que guía, que me guía mi caminar. Yo pongo la ginebra, yo pongo el whisky y yo el tequila. Pues yo no pongo nada porque estamos crecis. Y a cantar, y a bailar, y a cantar, y a bailar, vamos a tomar unas copas y no nos vamos a emborrachar. Y a cantar, y a bailar, y a cantar, y a bailar, vamos a tomar unas fiestas porque ya estamos en carnaval. Y a cantar, y a bailar, y a cantar, y a bailar, vamos a tomar unas fiestas porque ya estamos en carnaval. diseñados... El oso, la muñeca de papel o de cartón o de madera. Que se en una persona que no tiene corazón ni sentimiento, vacío y con maldad, capaz de hacer daño sin parar. robando, maltratando, asustando al inocente, maldita sociedad. Muñeca, prefiero ser muñeca, metida en una caja, sin más. Muñeca, que nunca traiciona, muñeca, la que siempre tiende una mano, muñeca, muñeca, muñeca. Me encantaba estar siempre contigo, no pasaste un día sin mí. ¿Cómo fue que me guardaste aquí? Es verdad, hay quien llena tu vida, ella es como tú, la misma carita de cuando eras niña, tu linda sonrisa. Soñaré que yo sigo en tu brazo, que mi ilusión entrega a tu hija y su cumpleaños, como pasa el tiempo. Que la canción no se pierda, que la canción no se duerma, que carnaval solo es carnaval. Que siempre decimos que tú estás fatal, y siempre le echamos la culpa, siempre a los demás. Venga ya, venga ya, sal a la calle y frázate ya, venga ya. Que suene la música, que una buena letra, se clave en el alma, se vayan las penas, que empiece a brillar. Que brille en las calles, que ya es carnaval, y un granito de arena que pongamos cada uno. ¡Venga ya, jamás! ¡Gracias!